El embajador de la República de Corea en España, Bak Sagun, ha participado en una jornada de impulso a la ciudad coreana de Busan como candidata a sede de la Expo Universal 2030. Lo ha hecho durante un evento de promoción celebrado en el espacio Samsung Experience Store del Corte Inglés de Callao. Busan, la segunda ciudad más grande de Corea, es una candidata muy bien preparada para la Expo Mundial 2030. Busan cuenta con una amplia experiencia como sede de múltiples eventos internacionales y con unas ventajas geográficas. Bajo el lema transformar el mundo y navegar hacia un futuro mejor, Busan se ha postulado como candidata apostando por la innovación. La ciudad perfecta para la Expo Mundial. A través de esta Expo Mundial, Corea desea contribuir al avance de la comunidad internacional hacia un futuro mejor. Los asistentes se han podido probar los trajes tradicionales coreanos y disfrutar de un concierto de K-pop protagonizado por la artista española Lucy Paradise. Hoy ha sido un concierto para celebrar la candidatura de Busan para la Expo de 2030. Y hemos hecho varias canciones de K-pop, que es el pop coreano, que se hace en Corea del Sur, para acercar aquí también en España a la gente en lo que es el K-pop y la cultura coreana. El objetivo de la jornada era acercar las tradiciones y cultura coreanas al público. Hay como un montón de temas que están muy en auge de incluso cultura coreana de cosmética, cine y series que me encantan. Pues sí, me encantaría viajar, tener la oportunidad de viajar a Corea del Sur, visitarlo, creo que tiene que ser precioso. Corea se ha convertido en un destino deseado por muchos viajeros, recibiendo la visita de más de 3 millones de turistas extranjeros en 2022.